Explotan esos timbales Oye muchachita preciosa ven pronto a mi lado Pues si tu no vuelves de prisa moriré de amor DJ Ezequiel Mix DJ Ezequiel Mix La línea del mix, única y original DJ Nico Calo Tabaco, 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 tabaco y rojo Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y rojo DJ Cristian DJ Cristian Nico Bottero Comienza a montar y se me calienta el pico Vamos de a su lado al par y a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien charlas soy bien rapidito Y la hago que mueva cintura Agarrada de la cadera pa' meterle con locura Yo traje la verdadera, si quiera hace travesura Gata, ponte bellaquera, sube la temperatura Vamos a seguirla allá afuera La línea del mix DJ Matías Colete DJ Matías Colete DJ Mauro Figueroa DJ Mauro Figueroa DJ Mauriño DJ Mauriño Si se vuelve la previa Remanica, tomo todo lo que venga No me importa una jeep, no me importa una mierda Se me acerca la mesera Dice manzana, pedí todo lo que quiera Y digo, wow ¿Qué ha pasado? Dale play a tu fiesta Recién se vuelve la previa Remanica, tomo todo lo que venga No me importa una jeep, no me importa una mierda Se me acerca la mesera Dice manzana, pedí todo lo que quiera Y digo, wow No tiene sentido, ¿qué ha pasado? Y digo, wow No tiene sentido, ¿qué ha pasado? Y digo, wow No tiene sentido, ¿qué ha pasado? Y digo, wow No tiene sentido, ¿qué ha pasado? Señoras y señores Lamentablemente Tenemos que decir Que la policía acaba de decir Que nos tenemos que DJ Chino ¡Mueva! 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 De la mano arriba, arriba De la mano arriba, arriba Reventamos en la noche ¡1, 2, 3! ¡Mueva! La línea del mix Única y original